La sala de neonatología de la maternidad Percibolan está sin espacio debido a la sobresaturación. Durante esta jornada hubo dos nacimientos de trillizo y otros dos de melizos. El gerente del hospital señaló que las nuevas incubadoras llegarían dentro de dos meses. Hemos llegado hasta la sala de neonatología del hospital de la mujer. Este es un mesón que hay en este lugar. Sin embargo, como podemos observar, hay uno, dos, tres, cuatro recién nacidos colocados en este mesón por la falta de incubadoras. Carla Campos, médico pediatra del hospital de la mujer, lamenta que hasta la fecha las autoridades de salud no den una solución al problema de hacinamiento que hay en este nosocomio. Bueno, la verdad, esto es problema de todos los días en la maternidad. Los turnos, 24 horas, los 365 días. Ahorita tenemos 19 niños internados. Nos han nacido dos pares de trillizo, dos o tres pares de gemelos también. Como han visto, tenemos en mesones, en sillas, en lo que se pueda poner. Somos pulpo acá. Así es la palabra. Somos pulpo porque hacemos lo que podemos. Por su parte, Jesús Flores, gerente de la maternidad, indica que en la sala de neonatología se podría implementar nuevas camas en los próximos meses. Las incubadoras las tenemos en tercer nivel, lo que corresponde a tercer nivel. Pero en esa sala de recién nacido, que es solo de tránsito, que el espacio es solo para seis neonatos, primero tiene que seguirse el proceso, entre uno o dos meses, en el caso nuestro, para poder licitar y todo ello. La sala de neonatos de la maternidad Percivolan tiene capacidad solo para seis recién nacidos. Sin embargo, hay 19 neonatos hacinados por falta de espacio.